Buenas tardes a todos, soy Feriadito Mati, estamos listos para la competencia. Así es, Día de Santa Rosa, Día de la Policía Nacional, un gran abrazo a la verberita Policía Nacional del Perú. Y la última vez que jugamos de esta manera, ganamos los Guerreros. Pero eso que tiene que ver, porque tiene que sacarlo ahorita. Porque así fue, pues hoy es un nuevo día, es una nueva competencia. Además, los chicos van a luchar porque mañana el equipo con mayor puntaje va a luchar por un gran premio, Mati. Así es, hay seis juegos, tres de los Guerreros, tres de los Retadores. Cada juego tendrá 12 minutos de duración. Ojo, a una vez terminados los 12 minutos, no hay marcha atrás, hasta ahí. Y por favor, no estén reclamando para ganar tiempo, no vayan ganando sobre todo. Eso va para domingues, ¿no? No, no, eso lo digo para tu equipo y sobre todo para ti cuando quieras hacer entrevistas a los chicos, por favor, ¿ya? Si Cristian Domínguez quiere reclamar, no tenemos problema. A juntarse, Guerreros, a juntarse, Retadores, a plantear estrategias. ¡Vamos, vamos, Retadores, vamos a ganar el día de hoy! Hay un gran premio mañana, ojo, al que tenga mayor cantidad de puntos van a ir por un gran premio. A plantear estrategias, ahí están, Guerreros y Retadores. ¡Vamos con todo, vamos con todo! Muy bien, después de la pausa, todo esto, juegos que ellos mismos eligieron, y mucho más, aquí en EJ. ¡El Gran Clásico! Bien, estamos de regreso, ya los chicos han terminado de conversar. Oye, la verdad que un feriadito rico para sintonizar el programa, ahí echadito. La familia, la familia junta viéndonos. Un beso a todas las familias que nos están viendo hoy. Claro que sí. Tía de Santa Rosa. Me voy con mi equipo, me voy con mi equipo. Bueno, yo me voy aquí con los guerreros que están terminando de plantear las estrategias. El primer juego es nuestro, muchachos, así que tenemos que darle con todo. ¡Vamos con todo, Guerreros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos, como la vez pasada! No se ganó, se dejó todo en la cancha. ¡Guerreros! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos con todo, Retadores! Este primer juego lo hemos planteado nosotros, los guerreros. ¿Y cómo se llama? ¡Camino Cruzado! ¡Le van a enfrentar Patricio e Ignacio! ¡Vamos con todo, Ignacio! ¡Vamos a ganar este primer juego! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡12 minutos de desarrollo por juego, ojo! Así es, Pía, 12 minutos. ¡A darle con todo, mis guerreros! ¡Vamos, Pato! ¡Listo! ¡Vamos a empezar sin inmediato con el juego! ¡Tres, dos, uno! ¡Vale, Patricio! ¡Vamos! ¡Patricio e Ignacio! Este juego lo eligieron los guerreros. ¡Vamos, Pato! ¡No podemos fallar! ¡Vamos, Patricio, Parodi contra Ignacio! ¡Vale, Pato! ¡Vamos a dejar cada equipo elige entre el juego! ¡Guerreros y retadores luchan contra el tiempo, Patricio! ¡Parodi! ¡Inacio! ¡Vamos a cambiar de zapatillas, creo, ah! ¡Qué dice Ignacio! ¡Vamos a cambiar de zapatillas o limpiar el aceite que le han puesto al lado de donde compite Ignacio! ¡Qué dice Ignacio! ¡No entiende por qué resbala mucho! ¡Pero vamos con el siguiente! ¡Vamos con el siguiente! ¡Vamos con Paloma y Karen! ¡De repente tiene un reclamo! ¡Sí! ¡A ver, Ignacio, qué pasó! ¡No, escuchame! ¡Está resbaloso! ¡No lo digo por mí! ¡No lo digo por los que vengan! ¡Porfa, que puedan secar o algo ahí! Producción, por favor, si podemos limpiar el piso. Estamos en un momento donde estamos luchando, un momento serio. Vamos a parar el tiempo. Ingrese Producción, por favor. A ver. Quiero ver dónde está. Ahí está, muy bien. Ahí están los chicos de Producción siempre. Ahí vienen, ahí vienen. Vamos rapidito, muchachos, rapidito. No, sí se nota, sí se nota una huella ahí, pero no sabemos qué cosa es. Eso, muy bien, Cortés. Gracias, chicos. Muy atentos a los de Producción. Ahí están. Uno a cero, el más que ahora está ganando. Pero los guerreros, precisamente ellos plantearon este juego camino cruzado. Se enfrentan Paloma y Karen. Bien, chicos, muchísimas gracias. Ahora sí. El tiempo debería seguir corriendo, ¿no? No debería seguir corriendo. Hoy día, atención, tres juegos fueron planteados por los guerreros, tres por los retadores. Cada juego durará 12 minutos. Habrá puntaje acumulado hasta el día de mañana, porque mañana el equipo que gane irá por un superpremio. Corre el tiempo a su cuenta, Mister. ¡Suéltame el reloj! ¡Tres, dos, uno más! ¡Ale, ale, ale, Paloma! ¡Muy bien, Paloma! Paloma, Fiusa, la fiera, frente a la sabrosura, Karen Dejo. ¡Vale, Paloma, vale! ¡Vuela, Paloma, para el equipo de los guerreros! ¡Vuela, Palomita, vuela! ¡Aquí viene Karen Dejo, Paloma! ¡Vale, Paloma! ¡Vuela, todo va, Paloma! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Increíble, Paloma, Fiusa, increíble! ¡Dosa, cero! ¡No entiendo! ¡¿Qué ha pasado, Karen? ¿Pasa algo? Otro reclamo. Bueno, pero me parece que la laca que le han echado a las llantas para que brille Ha caído en el suelo y es como un aceite Que hace que se deslice la zapatilla Perdón, producción, me parece O ellos no quieren lesionarse Porque es feriado, tal vez Mira, los chicos jamás ponen excusas Rafa, Rafa, de verdad Está para los dos Está para los dos, efectivamente, pero Eso no quiere decir que esto se puede lesionar a alguien Es preferible hacerlo así y lesionarse Rafael, no te parece Nadie quiere lesionarse A menos que tú sí, así sea feriado, navidad, año nuevo, fiestas patrias Yo no me quiero lesionar Y está resbaloso Hay que tener un poco de cerebro antes de hablar, Rafael Ya, ya, Mario No, no, voy a decir algo No quiero, no, yo lo entiendo La producción lo sabe, pero a ver Es como una cancha de fútbol, la cancha puede estar mal Pero si está resbaloso está para los dos Vamos a tratar de hacerlo 100% para sacar el punto Porque es un punto importante Tratemos de tener cuidado con la lesión, pero vamos a ganarlo Porque la verdad que si no vamos a perder y vamos a seguir siendo eliminados Pero qué hacemos si para nuestro lado está más rebaloso Nadie, nadie no lo está haciendo al 100% Facundo A ver cuando lo haga vos, te quiero ver Uh, crisis, crisis No, si Facundo se ríe, no sé, entonces para qué Muy bien, ¿quién va ahora? Muy bien, se enfrenta Patricio Ignacio Ignacio Vamos, vamos Antes Hugo y Austin Hugo y Austin Correcto Dale, Hugo Hugo y Austin Ahí está Hugo, listo entonces Hugo García y Austin parado Ahora sí ¿Listos? Vamos chicos, vamos chicos Vamos 3, 2, 1, va Dale, Hugo, dale Apúrate, Austin Muy bien, Hugo Hugo García y Austin parado Lo dos muy rápido Lo dos muy rápidos Lo dos muy rápidos Aquí viene Hugo con todo Increíble, Hugo Aquí perdió el paso Aquí va Hugo García 3 a 0 Puta Austin, a ver, explícame qué pasó Que siga hablando porque corre el tiempo ¿Por qué has parado de pronto? Es simple, pierdo tiempo al momento de frenar Y por mi estilo, como corro, yo me freno No estoy bromeando, Matías No, no, pero Estamos en una competencia seria No sabía que Puede ir alguien de nuestro equipo No sabía que tenías un estilo, pero está bien No es mi estilo Y en mi estilo siempre gano Por eso lo digo O sea, solo él frena Pero no, ¿qué pasó? No entendí No, al momento de frenar ahí Casi me resbalo Me voy de frente entonces Obviamente, eso me resta tiempo Obviamente Bueno, pero hay que luchar hasta final, Austin Mira, que sigan reclamando tus retadores Porque el tipo sigue corriendo Vamos a continuar, por favor Se enfrenta Rosén Quien es la china, Fabián Parece que está con freno de mano Vamos, vamos, vamos con todo 8 minutos con 43 segundos Para terminar este juego Sí, es para los dos ¿Por qué los guerreros sí ganan todos? No entiendo No entiendo Yo la verdad que es lo que está pasando Por eso es que te he ganado varias veces Quizás Vamos, vamos, Rose No Estaba manchada, sumo Dale, Rose Pon tu cara Pon tu cara Apúrate Fabián Pon tu cara Con el mismo sitio Fabián Pon tu cara, Rose Pica, Rose Con todo Muy bien, Rose Ah Dale, Rose Pon tu cara Pon tu cara, Rose Con todo, Rose Y Rose El arma secreta Bueno, no sé si han dado cuenta 4 a 0 Pero están 4 a 0 Y no hemos hecho ni un punto Nicola y Craig A Barbie y el Ken Acá, obviamente Craig nos va a dar este punto Felizmente Vamos, Nicola Con todo Peña y Craig Peña 3, 2, 1 Dale, Nicola, dale Muy bien, Porchela Increíble Dale, Capitán Histórico Rojos y verdes frente a Cobra Eso, eso, eso Apúrate, Craig, por favor Nicola, apúrate Corre, Craig Corre Me parece que te tiraba un corazón, Craig Craig Un favor Me parece que el Capitán Le ha tirado un corazón a Craig No, no No, no parece Ha sido así Se atravesó Ha metido un codazo Eso no se puede hacer Lo dijimos en un inicio Es Paloma, no vengas a defenderlo Y defendible, en verdad No, eso Todo acá, todo el CED Ha visto como Nicola Le ha metido un codazo No, no, eso es su punto de vista Mi punto de vista fue que De repente Fue un toque nomás Así como Bueno, que nos diga Craig, entonces ¿Dónde está? Craig se atravesó ¿Dónde está? Craig, ven acá ¿Qué fue lo que tú sentiste? Porque es importante lo que él diga Al final del día estamos perdiendo No quiero reclamar tonterías Nicola sí fue con todo Y él lo sabe Que levantó el codo Pero A ver No quiero reclamarlo Me parece que es parte del momento Por eso Yo no levanté el codo para golpear Si no levanté así de casualidad Para no golpearme Por eso me parece Mira la repetición Nicola ya De casualidad Ha ido con todo Ni siquiera quiso frenar No disfames No, no, no Yo lo vi Mira ¡Pam! ¿Eso es un codazo? Toma Me gané Entonces voy así Para que me golpee yo No, ya había tocado Es una jugada de fútbol Es una jugada de fútbol Es una jugada de fútbol Hay que bajar la fuerza Cuando nos encontremos cerca Al Estás levantando el codo Nicola Estás levantando el codo Por favor Facundo Eres algo personal ya No, Facundo Tú juegas fútbol ¿Tú cómo vas a chocar? Nicola Una vez que chocás está bien Pero después vos tirás Por favor La repetición Está levantando el codo No, Nicola Estás levantando Y lo mirás como diciendo Tomá El tiempo sigue corriendo Chicos Ustedes siguen reclamando El tiempo sigue corriendo No, pero queremos ver Porque mira No, ¿dónde? No, 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 mira Es más No, no me digas, Matías Cuando le va Veo que estoy levantando el codo Lo bajo para no arren la cara Ahí está, mira Ay, qué buena gente Ah, mira Eso no se ve Justo eso no se ve Justo eso no se ve Bueno, ¿quién va ahora? Dile lo que defiendes tú, Matías Yo no estoy defendiendo nada Siempre defiendes Siempre ¡Enfrenta! ¡Ayrton y Facundo! ¡Vamos, Ayrton! ¡Ayrton frente a Facundo! Están a cero los retadores Sí, no hay dos cuentas Gracias Lo que pasa es que tú dices Ya reclamen Porque según tú Ya no van a empatar No es eso Yo que tienes que reclamar Lo justo Tres, dos, dos ¡Va! Cada equipo eligió ¡Dale, Ayrton, dale! ¡Lucha contra el tiempo! ¡Dale, Ayrton! Corre con todo el guacho Ayrton Se rebale el guacho ¡Se cayó el guacho! ¡Se cayó el guacho! ¡Uy! ¡Mira la pelota del guacho! Ayrton continúa ¡Uy! Aquí va Ayrton ¿Estás bien, Diego? ¿Estás bien, Diego? Diego, ¿estás bien? García Diego, ¿estás bien? Escuchame, Facundo González Ahí está Que vos nos criticabas a todos Ahí está Un mamarracho, un papelón lo que hiciste Diego, ¿estás bien? Acá hay algo Acá hay algo que es lógico Ignacio Nobles Cállate un poquito Vamos a la repetición de lo que Diego está ahorita ¿Estás bien, Diego? Diciendo Que le ha caído A ver, quisiera verlo en la toma, por favor Mientras habla Facundo Podemos verlo Yo ni siquiera lo vi cerca, pero Mientras ve la toma, mira como se le hinchado la cara a Diego acá Ajá Tiene hinchado esta parte Pero Siempre se cae entonces, porque siempre lo tiene hinchado No, bueno, ahora lo tiene más de lo normal ¿El caché? Ustedes a mí, ustedes a mí me gritaron, me criticaron, dijeron que era de lo peor Por haber tirado una pelotita así, de ping-pong Ahora, ¿qué va a pasar con Facundo? Quiero ver la repetición, por favor Quiero ver la repetición De donde, a ver, que le cae a Diego Chávez Mira, 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 Diego está mirando para otro lado, no se ha dado cuenta Ajá, sí Mira, Diego quiere, mira, mira, mira ¡Uf! ¡Ay, pobre Diego! Aquí queda risa que Diego Chávez busca la pelota para que le cae en la cara Y se ve en la toma todavía Diego, ¿estás bien? No me da vergüenza Ahora pido disculpas a mí No, no sé cuántas más le van a permitir a Facundo No, no me van a permitir nada porque ¿Me cuentas más? No, van a permitir, van a permitir Van a permitir Un segundo, un segundo Van a permitir porque soy yo Primero Así es, con Paloma igual Segundo Segundo Es algo ilógico Yo he jugado con Patricio y le he ganado Obviamente, sin menospreciar a Ayrton Me resbalé, me pegué dos palos, obviamente, que me ganaron Hasta una mujer me hubiese ganado si me estoy resbalando Facundo ¿Cómo que hasta una mujer, Facundo? ¿Ese es tu pensamiento machista? No, no, pero una mujer tiene menos velocidad, Matías Por eso Me resbalé dos veces, obviamente Creo que Paloma es mejor que tú jugando cualquier cosa, primero Segundo ¿Cómo que tú vas a permitir, Matías, que diga Porque soy yo, lo puedo hacer? Ah, ¿y lo decís vos? ¿También lo puedo decir yo? Porque soy yo, de verdad Y porque soy yo también, entonces no va a pasar nada Sigamos jugando ¿Cuál va a ser el castigo? ¿Pero qué castigo? Si Diego Chavarri busca que la pelota le caiga en la cara Abandonó el juego, Pía Ay, por favor, primero que diga una cosa Abandonó el juego Pero si se está cayendo Abandonó el juego y la reacción ¿Hasta qué momento tiene que caerse? Ya, y tú, escúchame La primera caída te la aceptó La segunda, cuando se dio cuenta que perdía, se tiró ¡Se cayó! La segunda se tiró ¿Tú no puedes asegurar eso? Pía, están yéndose por otro lado Vamos a hacer repetición La reacción de tirar la pelota, ¿eso no es una agresión? Mira, mira ahí, ¿ah? Como sabía que ya perdía eso No es una agresión Mira cómo se tira Ya ha desvalado Pía, escúchame Abandonó y tiró la pelota Pero si la laca de las llantas las han puesto en toda la ruta de los retadores Abandonó y tiró la pelota Quiero saber cuál va a ser la sanción ¿Qué sanción? ¿De qué habla? Mira, la verdad que yo quiero decir una cosa Yo sé que la furia de Facundo de tirar la pelota Pero hubiera ocasionado un accidente Porque arriba hay cámaras Y si choca la pelota, en una de las cámaras se cae ¿A dónde hay cámaras? A nosotros Se confundió, son los tachos de luz Pobre Rose, ¿cree que todo eso son luces? No, las luces que diga, las luces Entonces, obviamente, nos puede caer Y eso es, de verdad, eso lo puede ocasionar Bueno, pero sancionen a Facundo y también a Diego Chavarri Porque tampoco él puede buscar a que le caiga la pelota Y que le engañara a todo el mundo cuando le caiga la pelota La pelota ha golpeado lo que dice Nicola Los cachos de cámara, ¿no? De luz Y el polvo me ha caído en el ojo Yo no he dicho que me ha caído la pelota Por si acaso Ay, ya, ay, ya Pero ¿cuál va a ser la sanción? Diego, tú te pasas, ah La sanción Abandonaron ¿Pero qué sanción? Si se está rebalando Pero una cosa es rebalarte y seguir el juego Él ha abandonado el juego y ha tirado la pelota Perdón, Nicola Facundo queda suspendido del programa No, pues ¿Pero por qué? Un segundo Facundo ¿Sabe por qué te suspendieron? Quiero que me explique Porque eres tú No, quiero que me explique Sí, ya sé, es verdad Por eso me suspende Porque soy yo Ahora, quiero que me explique Mr. G y la producción Que no entiendo por qué Y yo estoy tirando No lo estoy agrediendo a nadie Estoy tirando la bola para el suelo de bronca Y después seguir compitiendo No entiendo por qué me estás suspendiendo Facundo, solamente es por fingir las dos caídas Fingir las dos caídas Pasar la pelota y abandonar el juego Solo por eso ¿Ustedes están diciendo que yo fingí las dos caídas? No, no Mr. Ponga Por favor, póngase anteojo Porque usted no está viendo bien No hay problema Queda suspendido Es una broma, es verdad A ver, Facundo Discúlpame Es una broma, es verdad Te voy a pedir un favor A ver, por favor Quisiera que jures Que ninguna de las tres cosas ha ocurrido Juro que la primera caída fue verdad Lo juro, sí No tengo por la primera La segunda La segunda me desvalé Y bueno, ya me tiré Pero sí, la primera fue la que me se ha vestido Yo no miento Yo no soy mentiroso Por eso, yo actúo bien Me gustaría que ustedes actúen igual Porque lo que están haciendo suspenderme Está perjudicando al equipo Y no es para suspensión Yo estoy tirando nada más Que la bola de suelo, míster Claro Estamos ayudando a tu equipo Porque si siguen estas actitudes Estás restándole A los rojiverdes Perdón, míster No me estás ayudando a nada, míster Estamos escuchando lo que están diciendo Nos estamos riendo Porque parece algo Algo totalmente fuera de todo De los pelos que ahora hablen De suspensiones De agresiones Cuando no ha pasado lo mismo Por eso que nadie habló de agresiones Ahora te pregunto Cristian, te pregunto ¿Cuál sería tu sancción en este caso? Por lo que ha hecho Facundo Por lo que ha hecho Facundo Absolutamente nada Porque hay un precedente Hay un precedente peor Precedente peor Por eso está el capital de los retadores Porque se hizo No, perdóname Porque no hubo precedente anterior Y no pasó nada Simplemente le quitaron un punto Punto que perdió Facundo Y al igual Debería quedar exactamente igual Porque acá Han habido tres errores Pero son errores Tiró la caída Abandonó el juego Y en tercer lugar Tiró la pelota Como dice el señor Domínguez Hay un precedente Que Facundo ya viene haciendo eso Hace mucho tiempo No ha dicho precedente No ha dicho precedente ¿Quieres hablar ¿Quieres hablar Nicola de eso? ¿Quieres hablar Nicola de eso? ¡Presidente! ¡Presidente! He dicho precedente ¿Quieres hablar de eso? Porque mira que también Yo te puedo agregar rapidito Así que mejor No hablemos de lados profesionales Nicola Porque no te conviene Así que simplemente Hablemos del juego Y por respeto Porque si quieres hablar De cosas profesionales Pero Cristian No pero tampoco Te puedes burlar pues Nicola También No dijo precedente Dijo precedente además Dijo precedente Pero dijo precedente Escúchame Cristian Pero fuera de bromas Si es que uno de los guerreros Hiciera eso ¿Tú no pedirías una sanción? Por supuesto que sí Eso fue lo que pedimos Cuando Nicola le tiró La bola de ping pong A Craig Y no hubo sanción